Bueno, esta es la última de las clases correspondiente a los martes. O sea que se termina este curso, el 3 de agosto vamos a tener la última clase para el de jueves y después sospecho que no vamos a hacer nada parecido porque se viene la elección encima. Pero la idea es seguir con este tipo de cursos, así que veremos si hay tiempo de hacer algo después de la elección de octubre. El tema hoy, como saben, es de rigurosa actualidad. Es decir, es el macrismo y tenemos que empezar, aunque sea doloroso, por recordar que este hombre no fue presidente toda la vida, sino que sucedió un gobierno mucho más interesante que era el de Cristina y que su triunfo fue sorpresivo, aunque por supuesto que después de ocurridos los hechos uno puede encontrar razones que más de algún modo expliquen lo ocurrido, pero buena parte de todas las discusiones que se llevaron adelante con respecto a quién iba a ser el candidato al kirchnerismo, se daban en un contexto en el que parecía impensable que Macri ganase la elección. Después de ocurrido tenemos que señalar algunas cosas que ya las hemos dicho en realidad, porque cuando hablamos del kirchnerismo y de las razones que de algún modo contribuyeron a la derrota del kirchnerismo, obviamente estamos diciendo también que eso explica el triunfo Macri. Pero hay algunas características del macrismo de las que no hemos hablado que deben señalarse porque Macri para ganar la elección, es decir el PRO, llegó a tener cierto desarrollo y a constituirse, no digo como un partido nacional porque eso ni siquiera ahora lo es y mucho menos en el momento de la elección, pero llegó a tener una fortaleza a constituirse como una alternativa posible que no parecía eso mismo cuando simplemente se nos aparecía como un partido de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, tuvo dos periodos de gobierno en la ciudad de Buenos Aires ganando todas las elecciones, eso obviamente contribuyó a ponerlo como uno de los posibles presidenciables y además se fue afirmando como fuerza nacional porque se llevó con él al radicalismo y el radicalismo, bueno, es una fuerza política que está en una importante decadencia desde hace ya algún tiempo pero que sigue manteniendo ciertas características que no puede tener una fuerza nueva como el PRO, por ejemplo, tiene estructuras y presencia prácticamente en todo el país. No hay pueblo de alguna importancia en la Argentina donde no haya alguna dirigencia radical y generalmente un número de adhesiones también significativa. Y esto de que Macri se llevó con él al radicalismo, bueno, hubiera sido impensable en otro tiempo pero es una característica de lo que hemos charlado también en este curso que es la crisis de las identidades políticas tradicionales porque cuando lo que hace posible esta alianza que finalmente se llama Cambiemos donde el radicalismo aporta mucho más de lo que después va a ser retribuido en términos de designaciones e incluso de candidaturas electivas, eso puede hacerse porque el radicalismo no estaba en condiciones de aspirar a la presidencia porque desde aquella elección del 2003, paradójicamente fue Leopoldo Moró el candidato a presidente del radicalismo donde hizo tan mal papel porque los votos de los radicales se dividieron entre Carrió y López Murphy, en realidad que eran dos radicales que iban uno por la derecha y otro por lo que en ese momento, aunque parezca mentira, se llamaba el centro izquierda. Bueno, desde entonces el radicalismo fue perdiendo cada vez más ese perfil de partido importante de partido que puede competir a nivel presidencial. La prueba de esto es que la elección siguiente a la del 2003, que fue la del 2007 el radicalismo tuvo que llevar a un peronista como La Baña de candidato a presidente algo que se recuerda poco pero así fue. Y además perdió. Sí, sí, perdió. Eso no estaba en discusión de alguna manera que iba a perder recordemos que además Cristina fue con parte del radicalismo también en esa elección porque algunos gobernadores radicales, entre ellos Cobos, formaron parte de la alianza ganadora. Bueno, pero estamos extendiéndonos demasiado en esto. Lo cierto es entonces que Cambiemos aparece como una fuerza política nacional con esta importante presencia de los radicales y es una fuerza política difícil de definir porque el programa decía lo nuevo y lo viejo en Cambiemos, ¿no? Y vale la pena pensarlo así porque por momentos parece una fuerza política absolutamente nueva y en buena medida lo es. Pensemos que antes del 2001 no existía el macrismo. Y por otro lado es su proyecto político, es decir, que tiene que ver de alguna manera con los intereses económicos, sociales que representa, son tan viejos como la miseria, ¿no? Y en este caso el dicho tiene bastante sentido. Entonces, pero lo cierto es que tuvieron el acierto de poder vender ese viejo proyecto, ¿no? Ese viejo proyecto que es el del endeudamiento, el de la flexibilización laboral, es decir, todas las medidas que estamos viendo que se desarrollan actualmente, vender ese viejo proyecto en un continente novedoso, ¿no? Que de alguna manera no es que presentaran un discurso claramente diferenciado de esto que están haciendo ahora, pero era como el partido de la felicidad, los nuevos tiempos, la buena onda, ¿no? Los globos de colores, de color amarillo sobre todo. Y de algún modo está claro que es menos lo que se votó como una adhesión fuerte a este, la nueva fuerza, que lo que se votó en contra de nuestro gobierno y en particular de Cristina. Es decir, está claro que entre los votantes de Cambiemos, y esto se ve ahora también por los desplazamientos en las encuestas, hay básicamente dos sectores. Los que hubieran votado seguramente a cualquier fuerza de derecha con posibilidades de ganar la elección, y los que votaron porque se habían enojado o se habían desengañado o no querían seguir votando al kirchnerismo. Bueno, esto como sabemos se da en un contexto de regresión de los procesos populares en toda América del Sur, y con una similitud bastante notable con el caso de Brasil, donde es interesante siempre recordar que, como sabemos, Dilma no perdió a las elecciones, porque a veces parece que él las hubiera perdido, ¿no? Es decir, de algún modo en Brasil pasó lo mismo que pasó acá. Es decir, es como si hubiera ganado Scioli, ¿no? Porque en Brasil Dilma ganó por una diferencia pequeña. Y eso es para pensar qué hubiera pasado en la Argentina si hubiéramos ganado las elecciones por una diferencia muy pequeña, porque seguramente esta ofensiva igual se hubiera lanzado, igual hubiera ocurrido. Y en esa ofensiva, en los dos países, hay dos cuestiones que me parece que son muy parecidas, que son, por un lado, el rol que se le hace jugar a la corrupción y a las denuncias sobre corrupción, y la importancia que cada vez más va adquiriendo la justicia como en relación con estas denuncias de corrupción. El caso brasileño es, si cabe, todavía más importante el rol de la justicia que en la Argentina, porque además en Brasil este juez Moro, que ahora me parece que va apareciendo claramente cuál es su propósito con este encarcelamiento, con esta condena de nueve años y medio a Lula, pero pudo aparecer en un primer momento como el juez que metía presos a los empresarios, con lo cual tiene una imagen popular que es la que le encantaría tener al juez Bonadio, pero que por suerte no la tiene, porque Bonadio era un juez que tenía mala prensa ya antes de que se convirtiera en el... que acapara todas las causas contra Cristina Kirchner. Es decir, y en general, es muy difícil en la Argentina imaginarse que puede haber un proceso como el manipulite de Italia, que sigue siendo el modelo, porque, entre otras cosas, la actitud que la justicia argentina tiene ignorando todos los hechos de corrupción que tienen que ver con Mauricio Macri y con su gobierno, hace que hasta el menos despierto se dé cuenta de qué rol está jugando. Creo que después de esta última sentencia del juez Moro, donde dice que no tiene pruebas para condenarlo a Lula, pero tiene convicciones, me parece que las diferencias están desapareciendo. Creo que es igualmente escandaloso lo de Brasil y de algún modo más, porque ahí parece que van en camino a meterlo preso a Lula, cosa que acá en la Argentina es difícil de asegurar que vaya a ocurrir. Bueno, pero de cualquier manera en los dos países la justicia está jugando este rol de avanzada y esto implica, obviamente, que el mecanismo electoral, el mecanismo democrático, republicano, etc., con el que tanto se llena en la boca, cada vez es menos importante, porque esta asociación que hacíamos entre Brasil y Argentina, y decíamos que en última instancia no parece tan importante haber ganado o perdido las elecciones, porque la campaña mediática y la ofensiva judicial es más o menos parecida en los dos países, está claro que muestra cuáles son los ejes verdaderos, digamos, por donde pasa el poder en uno y otro país. Este señalamiento de cómo se ha utilizado el tema de la corrupción y de esta ofensiva judicial tan descarada no nos inhibe a nosotros, nosotros somos los movimientos populares latinoamericanos, a tener alguna reflexión también acerca del tema de la corrupción y acerca del tema de la justicia. No basta simplemente con decir que todo esto es un invento, que en buena medida seguramente o en buena parte sí lo es, y pensemos, por ejemplo, que en Brasil el PT, que era una fuerza política que nosotros, muchos de nosotros, tomábamos como modelo, ha quedado muy duramente golpeada con este proceso porque de alguna manera no supo correrse, digamos así, del modo habitual de funcionamiento del sistema político brasileño. El sistema político brasileño funcionaba con dádivas, por utilizar una palabra... Bordomía. ¿Cómo? Bordomía. Bordomía, sí. ¿Se hizo bordo? Sí. Y eso además aparecía muy fomentado, si se quiere, por el hecho de que nunca había en Brasil mayorías parlamentarias muy sólidas. Entonces había que construir las mayorías parlamentarias. Y las mayorías parlamentarias se construyen o con grandes alianzas políticas a la luz del día y que se explican en función de acuerdos políticos o ideológicos o dándole favores, si es que no, dinero, a la gente que uno quiere que se sume. Y, bueno, ya te recuerdan que dos de los más importantes dirigentes del PT estuvieron presos ya desde el primer gobierno de Lula por una acusación de este tipo. Todas estas denuncias y el tema de la corrupción jugaron un rol en la elección, pero no fueron lo único. Me parece que el macrismo explotó bien una cierta sensación de agotamiento de un sector de los votantes kirchneristas que seguramente tuvo que ver con algunos temas como en general los que se dice que afectaron más a los sectores medios, en particular en el caso del impuesto a las ganancias y que también hizo que muchos de nosotros pensáramos después si la campaña no había sido como fue la del 2013 una campaña muy hecha en función de la exaltación de los logros del gobierno y con menor visión de futuro, digamos, de la que se requiere en general para entusiasmar al electorado. Bueno, decíamos que hay de nuevo y de viejo en el macrismo. La calificación más habitual para definir este gobierno, para ubicarlo en el contexto político ideológico del escenario mundial hoy, es decir que es un gobierno neoliberal. Esto es una discusión interesante que se está planteando ahora porque algunos compañeros dicen bueno, eso no agota la explicación y nunca agota la explicación. Un calificativo político o económico general que uno da sobre un gobierno liberal, neoliberal, keynesiano, populista, lo que se les ocurra, obviamente no son como de alguna manera este ¿cómo decía Max Weber? ¿cómo decía Max Weber? Lo que no, no, otra cosa, no, bueno, son este cuando uno dice algo que es como un modelo ¿no? ¿eh? La clasificación ¿eh? no, pero estoy olvidando una palabra muy conocida que pensé que alguno de ustedes iba a recordar ¿eh? Tipos ideales ¿no? De algún modo ¿no? Entonces, está claro que no agota no agota la explicación decir que es un gobierno neoliberal pero más lejos estaríamos de cualquier explicación correcta si no dijéramos que es un gobierno neoliberal porque efectivamente lo que está pasando en la Argentina con todas sus particularidades debe ser incluido en una tendencia mundial muy fuerte que se advierte ahora de retorno digamos en América Latina y en América del Sur sobre todo pero que viene dominando la escena europea desde hace 30 o 40 años en realidad es difícil saber bien cuando empieza esta corriente neoliberal a dominar porque ustedes saben que y además si no lo sabían en el curso hablamos de eso al principio que los años posteriores a la segunda guerra mundial en los países desarrollados fueron años de gran crecimiento económico y ese gran crecimiento económico se apoyaba en las políticas llamadas keynesianas políticas que tendrían a asegurar el empleo el crecimiento de la economía la demanda etcétera es decir todo lo contrario de lo que entendemos por neoliberalismo y por otro lado en el estado del bienestar la extensión de las políticas sociales todo eso tiene que ver con que cuando empieza la segunda guerra mundial hace ya 10 años de la gran crisis económica de 1929 y sin embargo los Estados Unidos que ya van a salir de la guerra como el principal país capitalista la economía de los Estados Unidos todavía no se había recuperado es el dato que siempre se da para demostrar la profundidad que tuvo esa crisis que 10 años después todavía el nivel de la actividad económica en Estados Unidos era inferior al de 1929 y como cosas peores habían pasado en los países europeos que por ahí ni se daban cuenta porque venía la guerra y el nazismo y la república española y que se yo pero fueron años de crisis económica se aparecía el fantasma de la crisis como algo que había que evitar a toda costa fantasma de la depresión y entonces todos se hicieron keynesianos y el presidente Nixon que como ustedes saben no era un hombre de izquierda una vez paró una discusión diciéndole a algunos empresarios y dirigentes republicanos bueno terminémosla todos somos keynesianos y no porque fuera keynesiano desde un punto de vista ideológico sino porque era tan notable la diferencia entre el periodo de preguerra como consecuencia de la depresión del 29 y el crecimiento acelerado de los Estados Unidos y de Estados Unidos y de todo el mundo llamado occidental en la posguerra que no se podía negar que eran necesarias esas políticas keynesianas los neoliberales ya existían en esa época pero pobre gente estaba bastante en desgracia eran como los visionarios en realidad eran los más atrasados en un sentido pero como hemos aprendido ahora que no es cierto es el que el mundo marcha necesariamente para adelante y aunque uno no crea en el eterno retorno necesariamente ni en esas cosas que decía Nietzsche es bastante habitual ya nos estamos acostumbrando que cosas que eran viejas en un momento terminan siendo muy actuales poco después y viceversa lo cierto es que en plena guerra mundial ya hubo una primera reunión de teóricos de la economía intelectuales periodistas todos bastante de derecha alarmados porque decían que se venía o el comunismo que eso ya todos sabían que era malo o una socialdemocracia peor todavía ¿no? porque era menos evidente digamos el peligro ¿no? es claro entonces el comunismo asustaba entonces uno podía movilizar alguna gente contra el comunismo otra no bueno y después de 1900 de la guerra mundial se juntaron este Milton Friedman y toda una serie otra serie de después fueron los grandes impulsores del neoliberalismo a crear una sociedad para difundir sus ideas y todo esto pasaba sin tener realmente mucha repercusión por parte de los gobiernos que eran gobiernos capitalistas y bastante de derecha en el caso de los Estados Unidos pero también en el caso de muchos países europeos pero que seguían muy aferrados a esta teoría de el queñezianismo y de esta política y esta gente tuvo su premio a fines de los 60 a principios de los 70 cuando se vio esto lo cuento como una novelita es bastante más complicado y menos divertido de como lo cuento yo pero déjeme contarlo así a fines de los 60 se vio que no era cierto que el capitalismo había superado la crisis como problema estructural digamos del desarrollo de la economía capitalista lo que era cierto es que el estado de bienestar y las políticas de sostenimiento de la demanda habían impedido durante 30 años que se produjeran recesiones tan profundas como las que antes habían ocurrido pero que las cosas ya no estallaban por el lado de la falta de demanda pero empieza a caer la inversión a fines de los años 60 y los grandes capitalistas por un lado desconfían de estas políticas que están fortaleciendo demasiado al movimiento obrero sobre todo en los países europeos empiezan a señalar que los salarios están creciendo más rápido que las utilidades y en última instancia se ve que el capitalismo sigue siendo capitalismo y estas contradicciones son inherentes al capitalismo y las crisis son también inherentes al capitalismo y entonces frente a esa crisis ¿cómo van a reaccionar los estados capitalistas y bueno y al gran poder económico en esos países y fundamentalmente los estados unidos primero impulsando la llamada tercera revolución industrial que no es que le hayan inventado los neoliberales ni Ronald Reagan que tenía que ver con desarrollos económicos tecnológicos que se venían preparando digamos así o impulsando pero que de pronto con la se aceleró ante la constatación de que esa era una de las respuestas a la crisis ¿no? tampoco demasiado novedosa es decir profundizar la en este caso el avance tecnológico por lo tanto obtener mayores incrementos de productividad emplear menos trabajadores y por lo tanto presionar a la baja los salarios esto fue tan este tan fuerte esta tendencia que en un país con un movimiento obrero tan poderoso como Italia ¿no? pudo hacerse un plebiscito acerca de si había que indexar los salarios por inflación o no y la elección la ganó los que decían que no había que indexarlo lo cual demuestra hasta qué punto esta ideología neoliberal monetarista este bueno tan parecida a la que estamos conociendo en estos días llegó a tener cierto consenso ante la aparición otra vez del fantasma de la crisis y el segundo la segunda gran respuesta además de la revolución la tercera revolución industrial fue también la tradicional es decir el recorte del gasto público y las medidas para bajar los salarios y entonces en ese momento aparecen claramente los neoliberales ¿no? con la autoridad del que viene predicando en el desierto desde hace 20 o 30 años y dicen ven nosotros le habíamos dicho que esto no podía continuar entonces la primera va a ser Margaret Thatcher en el 79 en Inglaterra Reagan gana las elecciones dos años después hay un movimiento en Europa de la socialdemocracia para oponerse a este giro y la más importante de las situaciones que ahí se genera es cuando asume la presidencia a François Mitterrand con una alianza que de alguna manera recreaba el Frente Popular de antes de la guerra porque era un gobierno socialista con apoyo del Partido Comunista y de alguna otra fuerza de izquierda y hace un gobierno con medidas keynesianas y de nacionalización y de protección a los ingresos populares y se produce una presión fuertísima del gran capital en Francia y de los Estados Unidos y en general de todos los aliados y la crisis del gobierno de Mitterrand en los primeros años de la década del 80 es la señal de que avanza el neoliberalismo y de que la socialdemocracia no encuentra el modo de oponerse a él bueno no sé si Mauricio Macri sabe todo esto la verdad dudo pero de cualquier manera él tiene que ver con todo esto ahora cuando uno piensa que qué idea en general se tiene del neoliberalismo bueno hay dos elementos que siempre aparecen la primera que es como un liberalismo exacerbado ¿no? entonces menos Estado o mucho menos Estado una mayor apertura externa ¿no? menos trabas al movimiento los movimientos del capital financiero y esto es cierto pero no es todo la verdad ni tal vez sea lo más importante a esta altura porque el neoliberalismo ya no es tanto un conjunto de políticas económicas sino que es un modo de organización de la sociedad y esto me parece importante porque ustedes habrán visto que desde hace muchos años se escuchaba hablar de las sociedades de mercado y cada vez que se hablaba de la sociedad de mercado nunca faltaba alguien que con toda razón decía no esto no son sociedades de mercado son economías de mercado nosotros estamos en una economía capitalista no cabe ninguna duda esa economía capitalista tiene al mercado como su institución central pero además del mercado hay otras cosas en esta sociedad por suerte hay universidades hay educación hay organizaciones sociales hay intelectuales hay bueno todo lo que sabemos que de alguna manera tiene reglas de funcionamiento distintas a las del mercado y de algún modo entonces la como no hay fuerzas para pensar en una drástica limitación del mercado al estilo de las revoluciones socialistas del siglo anterior y por otro lado tampoco hay mucha claridad respecto a dónde conduciría eso lo cierto es que en general las políticas de izquierda en el mundo capitalista hoy son políticas que tienden a limitar la influencia del mercado por ejemplo en la Argentina ¿por qué pelean los docentes además de por su salario? por evitar lo que ellos llaman la mercantilización de la educación es decir que el desarrollo de la educación no esté guiado por políticas que tengan en el mercado su ¿cómo? claro entonces para el neoliberalismo hoy no hay duda que estas deben ser sociedades de mercado porque la educación por ejemplo si ustedes lo escuchan al ministro Bullrich se encuentra que no tiene independientemente que no demuestra saber demasiadas cosas cuando habla pero no oculta tampoco lo poco que sabe es decir él dice bastante claramente en realidad como que qué tipo de sociedad está en su cabeza ¿no? y no ve esta o no se horroriza tanto como nosotros cuando se nos dice por ejemplo que en Estados Unidos se está discutiendo si a los profesores se les paga en función del rendimiento de sus alumnos ¿no? que me parece que es un buen ejemplo porque esto en general desde hace dos mil años en el mundo las universidades no se califica a los profesores y se les aumenta o se les baja en sueldo en función de cuántos alumnos aprobaron o desaprobaron en este cuatrimestre ¿no? en la Universidad de Chicago yo no lo sabía hasta hace poquito hubo una huelga de profesores para evitar que se impusiera esta medida bueno entonces algunos autores están diciendo y me parece interesante que el neoliberalismo lejos de ser un conjunto de políticas económicas es lo que ellos llaman una nueva racionalidad en función de la cual la sociedad debería organizarse y esta nueva racionalidad el título del libro que más se ha difundido precisamente es ese la nueva razón del mundo esta nueva racionalidad consiste en que el problema el problema la idea de la competencia que es la idea del mercado tiene que ser el principio organizador de la sociedad y si la sociedad se organiza en función de la competencia o sea se organiza en función del mercado cada uno de nosotros tiene que actuar como si fuera una pequeña empresa y cada uno de nosotros tiene su pequeño capital como toda pequeña empresa y hay que saber utilizarlo hay que maximizarlo a ese capital y claro entonces uno debería discutir cuáles son las mejores maneras de maximizar su capital y por ejemplo a mí me parece que militar en una organización política popular es algo muy valioso pero a ustedes se les ocurre que si adoptáramos esta idea de que somos una pequeña empresa y tenemos que maximizar nuestro capital propio sería compatible por ejemplo a la militancia social o a la militancia política me parece que no es muy probable que pensamos que se está desperdiciando esta capacidad de trabajo esta posibilidad de ganancia que nosotros tendríamos entonces esto es el macrismo dicho de una manera no muy clara mitad por engaño mitad por torpeza de ellos mismos pero cuando uno ve la importancia que le dan a los emprendedores bueno se da cuenta que no es una cosa tan teórica porque suena raro cuando uno dice cada uno de nosotros es como una empresa pero si ustedes escuchan a los funcionarios del gobierno lo que dicen acerca de cómo debe cada uno de los desocupados actuar en este momento bueno está claro bueno esto además se expresa claramente me parece en una mirada sobre la política sobre el mundo sobre la sociedad sobre la educación sobre la cultura sobre todo profundamente individualista y ese individualismo se advierte en el modo como encaran los problemas que afectan al conjunto de la gente y de los que no tienen más remedio que ocuparse porque por ejemplo Macri tuvo que hablar de los aumentos de energía y al mismo tiempo la necesidad de ahorrar energía porque eran situaciones que podían generar mucha conflictividad mucha protesta ahora esto en realidad ya está dicho no es absolutamente original lo que les voy a decir pero me parece que es interesante empezar por el hecho de que como en esos casos el presidente habla con cada uno de nosotros y le explica que no hay que pasar los 24 grados de temperatura y lo dice como si esa fuera la gran solución ¿y por qué no habla de que en realidad con el aumento desmedido de tarifas que hay habría que preguntarse si las empresas invierten lo suficiente para garantizar un mínimo servicio de energía bueno no lo dice porque él es amigo de las empresas y en este caso además Aranguren es secretario de su gobierno pero además no lo dice porque la lógica de este individualismo pregonado desde el poder los problemas colectivos no no deben ser prioritarios esto dirían ellos es una cuestión política en el mal sentido de la palabra política como diciendo es como como esquivar la cuestión el verdadero problema es si vos vas a borrar energía en tu casa o no si vos sos solidario o no sos solidario y entonces eso le permite al gobierno aparecer dando respuestas que parece que fueran las fundamentales las que garantizan que efectivamente porque en su simpleza se ve todo el mundo puede entenderlo hasta el más tonto las consecuencias que tiene el despilfarro de energía pero supone entonces más allá de la esta situación anecdótica que para los macristas los verdaderos problemas cuando ellos hablan del cambio no hablan del cambio social como lo imaginamos nosotros y entonces en la medida que esta es una sociedad de individuos son esas cosas que puede hacer cada uno por sí solo sin necesidad de juntarse con los demás las fundamentales y otro ejemplo porque se podrían poner miles pero es el que tiene que ver con la felicidad ustedes vieron que desde un primer momento el pro fue un partido de gente feliz eso ya es una ventaja porque acá por ejemplo yo conozco a muchos de los que están acá no están siempre felices no se levantan todos los días diciendo que bueno que yo que estamos en este mundo que permite que exista gente como nosotros tan bueno como Gabriel Amichetti o como Rodríguez Larreta o como Vidal bueno Vidal es un plus ya esto ya se decía antes de la aparición estelar de Vidal de Vidal y ustedes saben que el tema de la felicidad en la historia de la filosofía y de la teoría política tiene un recorrido muy importante no es que Macri es el primero que habló de la felicidad sin ir más lejos Perón hablaba de la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación ahora que interesante felicidad del pueblo y grandeza de la nación había otra frase de Perón también que era nadie puede realizarse en una sociedad que no se realiza entonces la felicidad individual y la y Saint-Just el jacobino en la revolución francesa hablaba de la felicidad como objetivo fundamental la felicidad del pueblo y Che no que Chesterton ese es el novelista Jefferson también planteaba lo mismo en los Estados Unidos y se discute si hablaba porque como más era un político más que un teórico era bastante ambiguo como suelen ser los discursos políticos entonces hablaba de la felicidad pública o de la felicidad individual si era lo mismo interesantísimo pero todos estos antecedentes ilustres que hemos puesto la felicidad es consecuencia de una transformación social de un logro político en ese sentido el macrismo es un avance notable en la historia del pensamiento político porque la felicidad se puede transmitir sin necesidad de tomarse la molestia de hacer ninguna revolución ni de garantizarle a la gente que viva mejor si vive mejor mejor porque seguramente van a ser más felices todavía pero en realidad la felicidad es como un estado con el que ellos vienen y que convencen bueno todo esto me da un poco de vergüenza cuando lo digo 50% que me divierto y 50% que me avergüenzo pero me parece que es exactamente así y esto lo más importante y lo más obvio pero lo más importante es que esto excluye cualquier posibilidad seria de discutir qué proyecto de país tienen qué transformaciones van a hacer qué respuesta van a dar a los problemas porque en realidad esto es una banalización absoluta ¿no? ¿para qué se preocupan por todo esto? si podrían vivir tranquilos bueno esto por momentos uno dice qué limitados que son ¿no? pero los intelectuales a veces tenemos el defecto de creer que de subestimar a todos aquellos que no muestran que no están a tono digamos con la posibilidad de un debate intelectual serio ¿no? yo creo que lo decía en una de estas clases si los presidentes se eligieran por concurso Mauricio Macri nunca hubiera llegado a la presidencia o salvo que fuera un concurso muy amañado como también los hay ¿no? pero entonces esto es muy limitado pero es un proyecto que al mismo tiempo esto que estamos mostrando de cómo sintoniza con el discurso político más novedoso de la derecha también demuestra que tiene que ver con el poder que expresa el macrismo no sólo el poder en el país sino el poder internacional es decir los tremendos apoyos que tiene frente a eso uno tiene que señalar también que este gobierno como todos los gobiernos que en la Argentina han llevado adelante más o menos el mismo programa de concentración del ingreso mayor dependencia en deudamiento caída de los salarios reales redistribución regresiva de ingresos etcétera tiene un serio problema que es que es difícil pensar que termine siendo logrando en el mediano plazo el apoyo de la mayoría de la población porque son programas que tienden cada vez más claramente afectar a la mayoría de la población y esta es la situación que hoy está planteada es decir esta recomendación de Durán Barba de que los candidatos del PRO no hablen de economía es el mejor reconocimiento de esto porque en el fondo como debe ser un tipo inteligente Durán Barba él se da cuenta de que no sólo las cosas andan mal ahora sino que no podrían proponer nada que claramente mostrara que en el corto plazo van a cambiar entonces eso explica en buena medida la pérdida de adhesión que sufrió el macrismo desde el primer día de gobierno a mí me parece que uno podría distinguir una primera situación donde la gente se dio cuenta que Macri había mentido en algunos compromisos que solemnemente adoptó en el debate con Scioli no voy a devaluar no va a haber recesión no van a caer los salarios bueno y esa fue la primer oleada de disgusto gente que no lo hubiera votado pero quiso probar con un cambio que no tenía riesgo porque si total no iba a devaluar no iba está bien había que creerle no no es no era muy fácil creerle pero algunos le creyeron me parece que ahora están en una situación un poco más complicada porque ya no sólo están en contra o están disgustados con la política de Macri quienes creyeron en estas promesas y rápidamente vieron que no se cumplían sino que incluso algunos que no a lo mejor podrían apoyar esto si esto funcionara más o menos bien en términos de una economía estable sin grandes conflictos ven que el gobierno tampoco le encuentra la vuelta al mate no el dicho es el hueco al mate bueno lo mismo el agujero armante si el agujero me pareció un poco pero bueno somos gente grande podemos bueno esto es un plus esto de las bromas bueno este y esto también es difícil decirlo porque con este gobierno uno nunca sabe qué es lo que no le sale y qué es lo que en realidad le sale como ellos lo están pensando porque si uno dice que quiere bajar la inflación y no hay duda que quieren bajar la inflación y ahora se ve que es muy importante para la elección eso pero al mismo tiempo aumenta las tarifas ¿cómo se entiende eso? si aumenta las tarifas va a aumentar como ocurrió el índice de inflación del mes siguiente entonces o hay grandes contradicciones en el seno del gobierno cosa que no no parece que estén descontroladas o hay cosas que les interesa más que bajar la inflación ahora por ejemplo el tema del el alza del dólar también son otras cosas rarísimas porque se dice bueno el gobierno no puede controlar el dólar bueno en la Argentina cuando no se podía controlar el dólar era porque el banco central estaba vacía no había reservas este gobierno gracias al endeudamiento fabuloso y costosísimo para las futuras generaciones y para algunos de los de esta también hoy tiene reservas como para parar cualquier corrida del dólar entonces uno no sabe hasta dónde es torpe esta política que un día parece que no les importa que el dólar suba y otro día parece que lo quieren frenar o de alguna manera esto responde a la a los deseos digamos o a los objetivos del gobierno pero de cualquier manera reconozcamos que la este digamos así la impresión que tiene la mayoría de la gente no sólo los que estamos decididamente en contra como nosotros de la gestión de este gobierno es la que es un gobierno al que le cuesta este controlar la economía tener un proyecto más o menos este que funcione etc de cualquier manera con estos dos sectores ya sería suficiente los que se desengañaron primero y los que estaban más dispuestos a tolerarlo pero hoy también ven que esto no funciona sería más que suficiente para que perdieran la elección pero ellos han instalado una campaña donde mientras nosotros hablamos de economía ellos hablan de corrupción y explican de mil maneras por qué no hay que votar la Cristina porque eso sería este un retorno al pasado que tendría consecuencias nefastas etc entonces esto es lo que le da una digamos así que hace muy particular esta elección porque no sólo porque cada uno habla de lo que quiere pero no hay ningún debate sino porque tampoco termina de polarizarse porque la prueba está que Massa no está bajando las encuestas sino en general se mantiene bastante bien porque hay mucha gente que no quiere votar al macrismo y hay todavía bastante gente que no quiere votar a Cristina esto daría para una discusión que no vamos a hacer ahora me parece acerca de cómo se resuelve esta situación cuál es la mejor política frente a esto pero de cualquier manera me parece que lo que lo que queda claro es que en este recurso cada vez más desesperado a la corrupción y a las consecuencias de la herencia recibida y digo cada vez más desesperado porque ayer vi un último spot de María Eugenia Vidal donde dice con ese tono maravilloso que ella tiene demostrando que siente realmente las cosas de una manera muy especial dice si nosotros no tenemos mayoría la lucha contra las mafias se va a ver muy condicionada si no ganamos la elección y eso es una demostración realmente de que están quemando cartuchos porque las encuestas no dan bien además ya están empezando a decir que pueden perder pero no importa porque ganarían en octubre es más o menos como el discurso del segundo semestre que tardó varios semestres más en llegar de cualquier manera hay quienes dicen que ellos están exagerando también lo mal que están en la elección porque es una forma de polarizar así que no se puede confiar absolutamente en nada ni en lo que dice el profesor Josami en estos temas pero de cualquier manera está claro que aunque estén haciendo esto hay y esto sirve me parece para no perder ese optimismo básico que es imprescindible para la política y a veces hasta para seguir viviendo que lo que queda claro acá es que cuando nosotros decimos que este es un proyecto antipopular es la constatación de un dato no es mera ideología es decir la política de esta gente no en vano daban golpes militares antes es decir si no no hubiera habido una historia una historia de golpes militares en la Argentina bueno vamos a ir apulando un poquito más allá de todas las particularidades de la elección y de las cosas sobre las cuales no se puede teorizar mucho porque son del cortísimo plazo me parece que uno debería pensar que el enfrentamiento con el macrismo si hemos definido que ese proyecto afecta y perjudica seriamente a la gran mayoría de la población requeriría la conformación de un espacio de oposición digamos llegado el momento de un frente que tenga esa amplitud por otro lado se da acá una situación en el terreno social donde vemos que hay manifestaciones de resistencia importantes y hay conflictos importantes bueno el último fue el de PepsiCo hay otros todavía pero digo el último más que tuvo más repercusión pero todos sabemos que ha sido imposible a lo largo del año y medio de gobierno que las organizaciones sindicales más importantes fundamentalmente la CGT acompañaran ese proceso con medidas de lucha que hubieran tenido una importancia notable seguramente para frenar la política del gobierno porque pensemos que el paro general que hizo la CGT que no fue nada más que eso un paro que ya se sabía que el día siguiente no pasaba nada pero de cualquier manera eso sirvió para que quedara claro para todo el mundo y hasta el gobierno lo tuvo que aceptar que había una mayoría de la población que estaba en contra de su política entonces siempre en estos casos se plantea qué es lo que hay que hacer qué hay que hacer con Marx hay que ganarle las elecciones o hay que pararlo con la lucha social y uno se pregunta o yo me pregunto si es una necesariamente hay que elegir una de esas dos cosas porque en realidad la historia argentina demuestra que para ganarle las elecciones no viene mal que exista una oposición que se manifieste claramente como tal y por otro lado también es cierto que si hay gran movilización callejera y gran conflictividad social pero eso no se traduce en un resultado electoral no sólo es relativamente no tiene efectos desde el punto de vista institucional digamos así sino que además pone en duda la misma importancia de la movilización porque entonces no es que la mayoría de la gente como yo dije antes acompañaba el paro de la CGT si llega después el momento de la elección y eso no se refleja esto parece una obviedad pero yo lo conté el otro día en carta abierta no sé si hay alguien que ya lo escuchó pero cuando escuché un debate entre Rodolfo Daer el dirigente del sindicato de la alimentación y Pitrola era el diputado del PO y parecía un diálogo de sordos porque los dos decían una parte de la verdad sin tomar en consideración lo que decía el otro Pitrola decía o Pitrola decía pero acá si el movimiento obrero no se mueve no pasa nada hasta ahí me parecía bien y Daer le decía pero esto es un problema político ahora hay que ganarle las elecciones y lo decía como una seguridad Daer como si uno no pudiera dudar de por quién iba a votar él cosa que a mí me pasaba por lo menos entonces ya el Daer diputado es el hermano que no es del gremio de la alimentación este es Rodolfo Daer el otro estaba con masa y este bueno es uno de los gordos no sé con quién con quién bueno para no hacerlo largo este y entonces entonces Pitrola le decía no pero ustedes este no quieren resolver todo en octubre en octubre no se va a resolver nada y entonces fíjense que debate mal planteado porque por un lado aparecía Daer como el adalid de la oposición política cosa que no no ha sido así ¿no? y por otro lado Pitrola que tenía razón en criticarle la pasividad del movimiento obrero de la CGT fundamentalmente no tenía razón cuando decía en octubre no se resuelve nada porque no estaríamos tan preocupados nosotros si en octubre no se resuelve nada está claro que además crea que ganarle las elecciones entonces yo repito esta anécdota que algunos dirán pero que que importancia tiene porque me parece que está claro cómo es es un modo de pensar que nuestra política sigue siendo la mejor ¿no? porque uno puede criticar a izquierda y a derecha errores pero me parece que claramente demuestra que no se puede tener una visión parcial de cómo de cómo se constituye el movimiento de oposición al macrismo y el macrismo lo sabe por eso está tan preocupado por una cosa como por la otra no, no no tranza dice bueno dejemos que gane Cristina total las CGT los tengo controlados y no va a pasar nada ni viceversa ¿no? entonces parece que más allá de ahora que estamos ya en una coyuntura francamente electoral que la perspectiva para el año 2018 y para ver cómo se llega al 2019 va a tener que ver con la capacidad que tengamos de enfrentar este proyecto en los dos terrenos en que enfrentarlo en la lucha social porque un proyecto que afecta fundamentalmente a los trabajadores y a los sectores más populares no se lo debilita si no se demuestra de algún modo la imposibilidad de llevarlo adelante ¿no? y eso es la resistencia obrera y en las urnas porque ese es el momento de la definición política y entonces el que pierda en las urnas difícilmente pueda compensar digamos así con la movilización social yo creo que no tiene sentido aparte yo ya hablé mucho hablar de lo que pueda ocurrir ya dentro de 20 días porque además me parece que ahí todos sabemos más o menos lo mismo obviamente no está inhibido ningún tipo de pregunta sobre la situación electoral pero me parece que tenía más sentido que habláramos por lo menos en mi exposición en esta caracterización general del macrismo y planteando algunas de las características que me parece más importantes y yo simplemente terminaría diciendo que es fundamental que Cristina en la provincia de Buenos Aires gane y todo lo que nosotros podamos hacer que no es mucho para eso creo que tenemos que hacerlo y que la situación en la ciudad de Buenos Aires no es tal vez tan mala como pudimos haberla imaginado en un distrito donde nunca en los últimos años hemos tenido grandes desempeños porque me parece que se ha formado un frente que tiene sentido es decir ha incluido a un sector ha incluido a un sector de la izquierda que habitualmente no se definía como kirchnerista y a otra lista de alguien que obviamente es kirchnerista como Guillermo Moreno pero que tiene también sus matices bastante particulares y puede a lo mejor convocar alguna gente que no es necesariamente votante del kirchnerismo y creo que después de las elecciones habrá que hacer un balance porque me parece que una buena elección es el primer paso de un proceso que requiere todavía muchos otros para poder llegar al 2019 en condiciones de frenar este proyecto de Macri bueno si a ustedes no les molesta yo dejaría acá para las preguntas gracias aplausos Gracias.